El secretario general del PP y concejal del Grupo Municipal Popular, Manuel Cardeña, han denunciado el abandono absoluto del Parque Los Tres Jardines de San Pedro, que se va deteriorando como consecuencia de la indolencia del equipo de gobierno y de la Junta, que aún no ha aprobado la sesión al Ayuntamiento. Cardeña, que ha estado acompañado por los ediles populares Javier Mérida y Cristóbal Garre, ha recordado que en septiembre de 2016 el pleno aprobó una moción que contó con el apoyo de todos los grupos municipales y en el que se reclamaba el Ejecutivo Andaluz la sesión de este parque del Ayuntamiento. En septiembre de 2016 el teniente alcalde de San Pedro aseguró que el consistorio y la Junta ultimaban los detalles de un convenio que dejaba en manos municipales la gestión total del recinto y que este acuerdo estaba prácticamente listo. Medio año después deben seguir ultimando detalles porque lo cierto y verdadero es que en este tiempo lo único en lo que se ha avanzado es el deterioro del propio parque, antes el silencio clamoroso del equipo de gobierno y la parálisis a la que nos tienen acostumbrada la Junta. El concejal de PP ha lamentado que Oción Sanpedreña haya renunciado a su proyecto para San Pedro, que acepte con complacencia el abandono de la Junta y que se muestre incapaz de reivindicar el Ejecutivo Andaluz que cumpla con sus competencias a las que está obligada y que debe materializarla en inversiones necesarias para la ciudad. Bueno, muy buenos días a todos. Me acompañan los concejales del grupo municipal y del Partido Popular, Cristóbal Garre y Javier Mérida y diferentes compañeros del partido. Estamos aquí esta mañana en el parque de los tres jardines para trasladar a la opinión pública, a la ciudadanía, pues la situación en que se encuentra este parque. Un parque que gracias a la gestión del equipo de Ángeles Muñoz y el Partido Popular porque se consiguió desbloquear en el año 2012, que de su abertura tenemos que decir que ha tenido pues mucho éxito por parte de la ciudadanía de todo el municipio. Han sido personas especialmente de San Pedro, pero de todo el contorno los que han acudido a este parque y lo han disfrutado. Pero a partir de junio del 2015 vemos como el parque pues se va deteriorando. Ha perdido cierto encanto, ciertos niveles de mantenimiento. Situación que han expresado los propios usuarios, incluso comerciantes de la zona, que también se beneficiaban pues del éxito que tenía este parque. Desde la llegada del tripartito, como le decía, han sido numerosas las promesas del equipo de gobierno de conseguir la cesión total y definitiva de la Junta Andalucía del Parque. Hay que recordar que existe un convenio que consiguió desbloquear el Partido Popular y ese convenio pues se repartía entre Ayuntamiento y Junta Andalucía el mantenimiento del parque. Mantenimiento de la zona más verde, plantación, mantenimiento corresponde a la Junta Andalucía y la limpieza y recogida al Ayuntamiento. Eso principalmente. Ese convenio a partir de 2015 vemos como la parte municipal pues también flora por su ausencia. La Junta Andalucía evidentemente desde el primer minuto pues no hace un mantenimiento bueno del parque y esto es reclamado por vecinos y comerciantes, como decía. Una vez que pues que hay una gran reivindicación por parte de vecinos de la situación de este parque, se le impulsa al tripartito a presentar moción a pleno para pedir la cesión definitiva de este parque y que el Ayuntamiento se haga cargo de todo el parque, todo el mantenimiento. Esto fue en junio del año 2016. Estamos en 2017, en febrero de 2017. Seguimos sin respuesta ninguna. Esto es un gesto más de la importancia que le da a San Pedro la Junta Andalucía en el sentido de que es incapaz de invertir, como ya vemos en el Centro de Salud, en la oficina del SAE y encima también es también incapaz de ceder una instalación para que el Ayuntamiento le arregle un problema que tiene la Junta cuando no cumple su mantenimiento. Es también incapaz de ceder y de tramitar esta cesión por parte del tripartito, por parte de OSP. Se nos va diciendo día tras día que están haciendo gestiones. Esas gestiones no fructifican, se vuelven a reír de los sanpedreños, vuelven a tomarle el pelo a los sanpedreños de la Junta Andalucía con el consentimiento, en este caso de OSP, porque al final ni reivindican ni piden de forma reivindicativa, como debe de ser este parque para los sanpedreños, para el mantenimiento. Y vemos que pasan los meses y no existe una respuesta por parte de la Junta Andalucía. Otro gesto más, como decía, de ese abandono que nos tiene sumido toda la ciudad de la Junta Andalucía. Tampoco ese hilo conductor que por parte de algunos se decía que con el tripartido con la Junta, pues evidentemente tampoco da resultados y esto es una muestra más. Vuelvo a decir, no solamente no invierten en San Pedro y en Marbella, sino los centros de salud, los colegios, los institutos, sino que son incapaces también el PSOE de ceder una instalación para que la arregle el propio ayuntamiento. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los sanpedreños a que reivindiquen, y a todos los que disfrutan este parque del término municipal, a que reivindiquen que la Junta Andalucía ceda el parque para que el ayuntamiento se haga cargo y no se pierda este parque, que tanto peleamos los sanpedreños por él. Y decir también que nos gustaría que dentro de esas labores de mantenimiento, que en vez de que fuera una empresa de fuera, como es la práctica habitual de este tripartito, encontrar ese mantenimiento en extranitar y privatizar el mantenimiento del parque, pues que fuese Aspandén, que en su primer origen también trabajó en este parque para el mantenimiento y que hizo un magnífico trabajo, pues yo creo que esas personas con discapacidad de Aspandén son perfectamente capaces de llevar a cabo el mantenimiento de este parque y haríamos una magnífica labor. También recordar que existen en el parque diferentes instalaciones como kioscos, un mirador que se va hasta un restaurante, que pueden crear empleo para las personas de la zona y que siguen atascados en esa excesión que nunca llega por parte de la Junta de la Revolución. Buenas tardes ya. Bueno, este es otro ejemplo más de la incapacidad de la incapacidad del tripartito y de OSP. Es otro ejemplo, pues como puede ser la privatización del bulevar, la ausencia aún de la estación de autobuses en San Pedro de Alcántara, o como el último dato que hemos tenido hace pocos días del aumento de la criminalidad, tanto en Marbella como en San Pedro. Y bueno, este del gobierno no hace nada más que perjudicar a los ciudadanos y sólo se preocupan de mantener sus sillones a toda costa, es decir, a costa de los ciudadanos. Muchas promesas incumplidas por OSP, por Rafael Piña, en el que, por ejemplo, el 9 de septiembre de 2016 decía que sólo faltaban unos pocos flecos para recepcionar este parque y bueno, a la fecha que estamos, 2017, pues bueno, todavía se ve como este parque está en el mayor de los abandonos. Y bueno, aquí estamos, el Partido Popular, pues para denunciar este hecho y todos los demás, como la ausencia de parar de autobús, la privatización del bulevar y tantas cosas con las que no estamos de acuerdo. Pues nada, tanto Cristóbal como Javier como yo quedamos a su entrada y exposición, pues si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda. Pues eso es una buena pregunta, porque al final se supone que está en vigor el convenio del año 2012, donde la Junta tiene que replantear, tiene que replantar, cuidar la zona verde y el Ayuntamiento cuidar la zona viaria, pero vemos que hay muchas zonas que ni uno ni otro están cumpliendo. Ahora mismo estamos en una zona de entrada que parece muy agradable por la última lluvia y ha crecido en la zona verde, pero si nos adentramos en el parque veremos muchas zonas donde hace falta un mantenimiento que no está. Yo creo que ninguna de las dos partes están cumpliendo con ese convenio firmado como en el 2012, que consiguió desbloquear este parque y conseguirlo para el disfrute de todo. ¿En teoría tendrían que ser los operativos? Sí, la zona viaria, mantenimiento de fuentes, no recuerdo mal, y limpieza de lo que es limpieza de residuos sólidos tiene que ser el Ayuntamiento y lo que es plantación, abono, riego, tiene que ser la Junta de Andalucía. También, que le vuelvo a decir, el propio Ayuntamiento se hacía cargo en esa petición, apoyada por todo el grupo, del gasto de suministro, es decir, de luz y agua del parque, para solucionar un problema a la Junta de Andalucía, ya que por esa actividad y por cómo demostró que gestionaba el parque, pues vimos cómo se estaba perdiendo mucha masa vegetal de este parque. Bueno, pues nosotros vamos a hablar con nuestro compañero Félix Romero, ya estamos al tanto de él para desde el Parlamento de Andalucía intentar presionar para desbloquearlo, porque vemos que el parque languidece y que día que pase y mes que pase, pues puede ser mucho más costoso la recuperación del parque. Nos vamos a trabajar con el grupo parlamentario para que desde la Junta de Andalucía se presione para que de una vez por todas se desbloquee la cesión y descubramos quién está detrás de ese retraso, o bien la Junta de Andalucía por su ineficacia o bien el tripartito por su ineficacia. Manol, yo quería preguntar por otro asunto. Las obras que está habiendo en San Pedro, en la Avenida Andalucía y en Marqués del Duero, ahora en unos minutos hay una reunión con los comerciantes. Apimespa también ha enviado un comunicado al Ayuntamiento expresando su preocupación. No sé si desde el Partido Popular también os ha llegado preocupación de los comerciantes y si también tenéis algo que decir. Bueno, sí, hemos mantenido todos los contactos posibles. Estamos como siempre cerca de los ciudadanos, cerca de los vecinos, intentando apoyarlos y ayudarlos en lo posible sin entorpecer para nada. Ayer estaba nuestra presidenta Ángeles Muñoz en Lina Pastora haciéndose eco de la situación en que está pasando en Lina Pastora por el mismo modus operandi que está pasando en San Pedro. Absoluta falta de información a los comerciantes, absoluta ineficacia en el plantear la puesta en marcha de esa obra. Tenemos que recordar que los comerciantes tienen que planificar la apertura de sus negocios, tienen que planificar si con esa obra en la puerta van a tener o no que despedir a gente, cambiar la infraestructura, cambiar el alquiler de su negocio o cerrar su negocio en esos meses y no tienen a día de hoy absolutamente ninguna información cuando desde el día 9, si no recuerdo mal, debería haber empezado la obra y todavía no ha empezado la obra. Yo creo que hay una tremenda falta de capacidad en este equipo de gobierno a la hora de gestionar este tipo de obras, una ineficacia y lo que más me llama la atención es que no son capaces de dar la cara y estar al lado de los comerciantes que son los que crean riqueza y los que crean empleo en esta localidad y que la obra como la han planteado al equipo de gobierno les va a perjudicar muchísimo en la ejecución y hay que paliar ese perjuicio lo máximo posible y ahí van a tener al Partido Popular a su lado para que le informen del proyecto, lo tiene información y para que le informen los plazos y una cosa más importante, se cumplan esos plazos porque ya vamos incumpliendo esos plazos y eso crea una preocupación muy importante a los comerciantes que van a sufrir esta hora.